El próximo 22 de mayo se celebran las elecciones municipales en todos los pueblos de España. Con nosotros está Javier Checa, exalcalde de Torredón Jimeno. Usted, en las pasadas elecciones municipales del año 2007, el mismo día que ganaba las elecciones con mayoría simple, usted decidía, porque así lo dijo previamente en todos los medios de comunicación y a todo el mundo, le comentó que si sacaba, no era la lista más votada y conseguía gobernar en solitario, no se presentaría. ¿Por qué lo hizo? Y desde entonces ahora, ¿cómo ha sido la visión que tiene usted del mundo de la política? Bueno, ocurrió una cosa muy clara. Yo soy una persona muy controvertida, soy una persona polémica y soy una persona decidida. Y el Partido Socialista no hubiera gobernado con el PSA, por lo tanto, a Juan Eugenio, el candidato del Partido Socialista, le propuse la alcaldía, el PSA le propuso la alcaldía, en coalición con el PSA, siendo el alcalde socialista. Pero ocurrió que… Bueno, y dimití esa misma noche para que ese pacto pudiera realizarse. Yo ya sabía que conmigo, por mi parte, no podía hacerse. Y por parte de ellos tampoco. Muy poco. Entonces, ocurrió que las elecciones dieron un resultado en Jaén desfavorable al PP, por muy poco, creo que por un concejal. Y hubo una coalición entre Izquierda Unida y Partido Socialista y ahí fue un marchandise que hicieron y dijo, te cambio cromos, te doy Torredón Jimeno, le dijeron a Izquierda Unida y tú me das la alcaldía de Jaén. Por lo tanto, así fue. El PSOE vendió Torredón Jimeno, se lo vendió a Izquierda Unida. Y, por supuesto, su visión de la política no era esa. Quería usted lo mejor para Torredón Jimeno y se retiró porque consideraba que Torredón Jimeno, con ese pacto y ese cambio de cromos, como usted lo ha definido, no iba a progresar. No era constructivo, era destructivo. Y no creo que una persona, siendo consciente de que una situación es destructiva, siga en esa destrucción. Entonces, era la mejor manera de que ellos gobernaran y nos demostraran que sabían gobernar y no iban a cambiar el pueblo. De hecho, el PSOE trajo en la última campaña del 2007 al presidente Chávez, a Pazarría, a todos los consejeros, diciendo que si ganaban las elecciones, que Torredón Jimeno iba a ser realmente una fuerza económica, porque se gobernaba en la Junta, porque se gobernaba en Madrid, porque se gobernaba en Diputación de Jaén. Todo era del mismo partido y que se iba a hacer muchísimas cosas por Torredón Jimeno. Los cuatro años han pasado y, por desgracia, para los intereses de todos los torsirianos, todos los que tenemos intereses en nuestro pueblo, los trabajadores, autónomos, empresa y todo, ha sido todo lo contrario. Ha sido un desastre. Yo lo digo ya desde el punto de vista de ciudadano. Yo tengo propiedades en Torredón Jimeno y la devaluación de esas propiedades es increíble. Entonces, no nos interesa que Torredón Jimeno caiga más. Y Torredón Jimeno ha caído lo más bajo. Ha caído económicamente lo que yo no me esperaba, porque yo veía situaciones pesimistas, pero hemos llegado a un grado muy grande. Estamos gobernados por gente que tiene sueldos de la Administración Pública, que no son empresarios, que no sabe lo que cuesta crear un puesto de trabajo, que no sabe lo que le cuesta al trabajador levantarse cada día y al trabajador que tiene trabajo, porque hay ya cinco millones de desempleados en España y hay familias que no tienen nada a finales de mes. Por lo tanto, no lo saben. Ellos se le ha propuesto, desde el PSA con Juan Amar y López, se le han propuesto varias mociones para traer más empleo, más economía al pueblo, pero todas son rechazadas. Claro, son rechazadas porque ellos no viven de lo que ganan, sino de lo que le paga el Estado o la Junta de Andalucía. Y esa situación se ha convertido en que el pueblo va cada día más para atrás. Y ahora, en esta situación de crisis, no creo que sea ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista los partidos que tengan que estar en el poder. Pienso que han arruinado el país y pienso que es hora de un estado de shock. Y yo creo que Juan Amar y López es la candidata ideal para ser alcaldesa, tendrá todo mi apoyo. Y en este momento de crisis, evidentemente, tomar soluciones drásticas, que es lo que hay que hacer. Pero no para quitarle el empleo a la gente, sino para crear empleo y rápido. Este próximo sábado 16 de abril, a las 7 de la tarde, en la Casa Municipal de la Cultura de Torredón Jiménez, se presentan las listas del PSA en la localidad tosiriana. Nos gustaría, como ciudadano, que nos diera su opinión de cómo son estas listas encabezadas, como decía, por Juan Amaría López. Son gente sencilla, gente trabajadora, gente que sabe cada noche lo que les cuesta llegar a finales de mes, que tienen hijos, que tienen problemas y que tienen que resolverlos. Y ellos van a saber resolverlo. Esas listas son de gente trabajadora. Es quizá la lista que lleven más trabajadores, gente con más ganas de salir de este hoyo económico en el que estamos. Porque aquellos que tienen sueldos dirán, bueno, ya vendrán tiempos mejores. Pero nuestra lista son gente que todos los días se lo tienen que currar y que no saben si mañana van a tener trabajo. Y eso es, la gente que tiene hambre es busca vida. La gente que necesita sacar una familia adelante es busca vida. Y nuestra lista es una lista de gente trabajadora busca vidas con ganas de que su pueblo se levante. Y yo creo que, en este caso, una mujer como Juana Amaría López sería una alcaldesa ideal, además, con mi colaboración especial, que estaría ayudando al equipo de gobierno continuamente. Visión de futuro y por el empleo son los dos eslogans de la campaña electoral del PSA en Torredón Jimeno. ¿Qué cree usted que le hace falta ahora mismo a la población, a Torredón Jimeno? Bueno, a Torredón Jimeno le hace falta proyectos a largo plazo que se puedan realizar desde ahora. El PSA propone la ciudad de los mayores con 40 residencias para mayores extranjeros de la Unión Europea. Estamos en contacto con caja de pensionistas que están dispuestos a financiar ese proyecto. Eso crearía, ya lo he dicho, una ciudad de 970 hectáreas, que crearía 14.000 puestos residenciales y crearía 2.500 puestos de trabajo directo. Con eso el pueblo saldría adelante en estos duros años, porque Torredón Jimeno tiene que ser una ciudad de servicios, de los mejores servicios. Y nosotros, nuestro partido, el equipo de Juan Amarín López, va a tener ese apoyo y esas relaciones para traer a Torredón Jimeno esas posibilidades. Muchos torsirianos que vivimos fuera de Torredón Jimeno tenemos ganas de volver al pueblo. Queremos trabajar allí. Pero el marco actual que hay no es bueno, no es factible. No se puede trabajar en Torredón Jimeno con los gobernantes que hay actualmente. Y sigo pensando que Izquierda Unidad y PSOE no pueden gobernar en la próxima legislatura dentro de Torredón Jimeno. Sería nefasto para el pueblo. No iba a salir de ningún sitio. Las promesas ya las hicieron anteriormente. Eso es lo que yo pienso que el futuro de esta lista y de la gente que nos va a representar va a llevar adelante y lo va a llevar muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Gracias y espero que mañana, que este sábado a las 7 de la tarde, la Casa de la Cultura estaré presente apoyando a nuestra futura alcaldesa, Juana Mari López, una mujer que considero seria, que considero preparada, una ama de casa que tiene hijos, que sabe lo difícil que es luchar para llevar su casa adelante, una mujer sensible con las minorías, con la diversidad. Y yo creo que en España la mujer sigue estando discriminada y pienso que Torredón Jimeno necesita de una mujer alcaldesa, pero honesta esta vez.